Vicente de la planta opera en la ilegalidad debido a que hace dos años el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución suspendiendo la operación del negocio. Robogaz ha sido rechazado en tres ocasiones por Medio Ambiente, su permiso. En la actualidad no tiene permiso. Lo que más les preocupa es que ahora pretenden extender la planta a una casa que colinda con el negocio y que de construir se quedaría dentro de la urbanización el Triángulo de Alma Rosa II. ¿A qué usted atribuye la permanencia? Al factor de corrupción no hay otra. Solo la corrupción puede mantener esa planta ahí abierta. Creen que los propietarios de Robogaz tienen la protección del Estado, pues no entienden cómo no se ha puesto en ejecución la resolución 6915 que ordena su cierre. Tenemos como una espada en la espalda o en la cabeza esa planta que está tentando contra la vida de la comunidad. Marcharon desde el residencial hasta Rojogaz. Ahí se vio a discapacitados mujeres y niños temerosos por el peligro que representa. Que nadie quiere estar viviendo en el peligro. Uno piensa en sus hijos, ¿eh? Porque dime, a eso a un niño me le pasa algo y yo me muero. Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el regidor Julio de Camps sometió una resolución emplazando a medio ambiente que ejecute. Pudimos ver que lo que es la estación de combustible Rojogaz está de manera ilegal. El residencial El Triángulo fue fundado en 1977, 20 años antes que la planta Rojogaz. Arely Ceballos, 1 más 1.